Hay una lógica que tiene que ver con la grieta, la campaña del miedo tiene que ver con eso, con que algunos empujan el tema de la grieta y yo creo que nada bueno puede salir de eso. Me parece que en ese sentido, además el problema que tiene es que achata el debate público, el debate político. ¿Y qué le critica? Porque usted quiere ser jefe de gobierno. Tenemos diferencias de prioridades, Edgardo, diferencias de prioridades. En una ciudad que es diferente al caso que contaba recién María Eugenia Vidal, porque esta es una ciudad rica, es una ciudad que tiene un presupuesto fabuloso de una capital europea y la verdad que tiene problemas grandes y que tienen que ver con la salud, con la educación, pero además con una posibilidad que tenía el Estado porteño de tener algún tipo de política anticíclica, de cuidar a los porteños de esta crisis. Los indicadores, yo celebro absolutamente que se haya recuperado el INDEC, como decía la gobernadora, y creo que es una decisión que corresponde celebrarla ahora, como decías vos, Marcelo, antes. Ahora que tenemos INDEC y que tenemos estadísticas, vemos que la pobreza ha crecido muchísimo, que el desempleo de vuelta está en dos dígitos, esto hablando en términos nacionales. Y en términos de la ciudad, es una ciudad que es rica, tiene 600.000 pobres, tiene problemas graves de educación. ¿Qué posición tenés vos con respecto a los piquetes en la ciudad? A mí no me gusta que salte el orden público, no, no, de ninguna manera, y me parece que antes de eso tiene que haber muchísimas instancias de diálogo, lo que sí creo también, y como creía Horacio Rodríguez Larreta hasta hace dos años, de hecho era pública la discrepancia que tenían Horacio Rodríguez Larreta con Macri, en cuanto que Macri y Patricia Bullich pedían que reprimiera y Rodríguez Larreta se negaba a eso. Yo creo que nada se resuelve con la violencia, nada bueno puede pasar cuando se resuelven las cosas con violencia, pero no me gusta de ninguna manera que salte el orden público, creo que hay que ordenarlo, organizarlo. ¿Liberarías los espacios para que circule el metrobús y para que circule algún carril con ciudadanos comunes en auto? Claro, hay que ordenarlo, la gente tiene que tener su derecho a protestar, su derecho a huelga, pero no tiene que, por qué, perjudicar la vida cotidiana de todos los ciudadanos de la ciudad. No tengo ninguna grieta con Marcelo, Marcelo es un amigo... ¿Qué te dijo cuando dijiste me voy con Cristina? Marcelo es un amigo con el cual comparto la pasión por San Lorenzo y que además es... le doy un agradecimiento eterno porque me posibilito... Nadie duda de eso, pero están en dos veredas distintas. No, no están en dos veredas distintas, no. Marcelo en su momento vio con mucho entusiasmo, y yo también, lo que sucedía con un tercer espacio. Ese tercer espacio no creció y creo que para responder a esta pregunta es insolayable ver lo que pasó con Alberto Fernández. El gesto de Cristina me parece que es para destacar, porque creo que colabora a desengrietar, como decimos. No es lo mismo que la candidata hubiera sido Cristina, que en el caso que sea Alberto Fernández, que es un tipo que además la ha criticado mucho, y muchas de sus críticas las mantiene hoy en día.